¿Ya lo enderezan? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Salida perfecta para el grupo de Great Cesar. Adentro está buscando y ya tiene la delantera. En los primeros 150 metros de Great Cesar. Tiene ventaja de un cuerpo en el segundo, Pure of Heart. En el tercero, a tres y medio, se coloca Just So You Know. En el cuarto, a dos, ha quedado Ser Renomi. El último lugar es de Australis Valley. Están entrando a la primera curva y de Great Cesar está en la delantera. Su jinete logra relajarlo con ventaja de dos cuerpos. Contra Pure of Heart, que mantiene el segundo lugar. A cuatro cuerpos y medio. En el tercero, Just So You Know. A cuatro en el cuarto, Ser Renomi. Último a unos ocho cuerpos, corre Australis Valley. Primer parcial en 2507. Paso cómodo para The Great Cesar, que mantiene cerca de dos cuerpos de ventaja. Contra Pure of Heart, que está en el segundo lugar. A no menos de cuatro cuerpos. En el tercero, se mantiene Just So You Know. Cinco cuerpos más atrás, Ser Renomi sigue cuarto. La carrera sigue su curso. En la recta del frente, en los 900 metros, con The Great Cesar en la delantera, 49.2. La media milla, el paso para los segundos, 400 metros, es más rápido. Y viene ya Pure of Heart poniéndole presión a The Great Cesar. Cuando restan 700 metros, Pure of Heart está pasando a la delantera. Domina por medio cuerpo de The Great Cesar al segundo, a uno y medio. Just So You Know lentamente se acerca desde el tercero. Pure of Heart está en control. Cuando restan 500 metros para el final, domina por tres cuartos de cuerpo adentro de The Great Cesar. Reacciona. Se coloca a medio cuerpo y al pescuezo. Just So You Know ataca desde el tercero. Pasaron los 400 metros, giran la última curva. Entran a la recta final. Just So You Know afuera está dominando. Despega a medio cuerpo de The Great Cesar. Estimulado a la zurda. Trata de mantenerse en la pelea. A 175 metros para el final. Just So You Know despega un cuerpo. The Great Cesar en el segundo en los últimos 100. Just So You Know abre ventaja. Dos cuerpos en los 50. Just So You Know ganó por dos cuerpos. De Great Cesar en buena carrera. Termina segundo. El tercero de Pure of Heart. Cuarto Serrenomi. El último puesto todo el camino para Australis Válido. Estimulado a la lanzada. Estimulado a la zona gluten, يعレnyla sin los 100. Los 100 sujetes texto. Estimulado a la portions de la وس si u2an.